¡Baila, goza, baila, goza! ¡Baila, goza, baila, goza! Que a la noche se va llegando y el calor del sol va bajando Y se escuchan ya los tambores en la lluvia alegre en los cocos A los cocos me voy a chupar y a bailar A los cocos me voy a chupar y a bailar Me voy a gozar con mi negra en el ambiente de los cocos Me voy a bailar con mi negra A los cocos me voy a chupar y a bailar A los cocos me voy a chupar y a bailar Para que lo baile Nancy Rodríguez Y Edith Dance En la organización honesta El organito Sabor Y este es el sabor inconfundible ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Baila, goza, baila, goza! ¡Baila, goza, baila, 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 Brilla el sabor A los crotos me voy A tu paria a bailar A los crotos me voy A tu paria a bailar Llelelelelelelelele Vamos todos a gozar A los crotos me voy A tu paria a bailar A los crotos me voy A tu paria a bailar Báilale Lole panchaleón Y el sonido Miren un like Allá en Brooklyn No Escúchala Adrián Morales Hasta Blancalita la Bella Toda la organización Oli Spar Toda la organización 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 Toda la organización